En ese sentido, presidente, y pese a que su gobierno sigue combatiendo la corrupción, el director del Issste, Luis Antonio Ramírez Pineda, quien por cierto es hijo de Eladio Ramírez, es gobernador de Oaxaca y expriista, continúa violentando lo que por derecho le corresponde al sindicato mencionado y a sus más de tres mil quinientos trabajadores, pese a que usted nombró al general de división, Jean Pedro Lumán Iturburu, para ocupar el cargo de director normativo de administración del Issste. Pese a ello, la violación a los derechos laborales de esos trabajadores del mencionado sindicato siguen ocurriendo como cuando estaba el doctor Pedro Centeno Santaella, no los dejan trabajar, al igual que el director normativo de salud, doctor Ramiro López, y que pese a que la Secretaría de la Función Pública, por conducto del órgano interno del control del Issste, tienen denuncias de varios estados de la República, pero aún así no hay avance. ¿Qué responde, presidente, porque Luis Antonio Ramírez Pineda sigue trabajando a la vieja usanza priista, como su padre, el exgobernador Eladio Ramírez? Bueno, miren, son dos cosas. Una, estas diferencias que existen, yo respeto tu opinión y la opinión de los trabajadores que a través tuyo presentan esta denuncia, pero no comparto que el director del Issste sea un agente ineficiente o que sea deshonesta. Luis Antonio Ramírez es un buen servidor público. Te diría más, no tengo mala opinión de su papá, aun cuando fue líder de la CNC, del PRI, gobernador de Oaxaca, no tengo mala opinión de él. O sea, y le tengo confianza a Luis Antonio. Sin embargo, cualquier hecho de corrupción que se demuestre, que se pruebe, tiene que ser investigado, castigado y merecedor de un castigo el responsable. Entonces, por lo que estás diciendo aquí, ellos van a atender tu planteamiento. Lo que quiero decirle a todos los trabajadores, no sólo del Issste, del sector salud, porque acabo de estar en Guerrero, y muchos trabajadores de la Secretaría de Salud están contratados como eventuales por contrato y llevan muchos años. Hice un compromiso que se les va a basificar a todos en el sexenio. Son alrededor de 80 mil en todo el país, y voy a cumplir. Yo creo que esto a los trabajadores les va a gustar, porque ya lo he dicho, pero que no piensen que se me olvidó. Ahora, con la pandemia, hemos contratado a más de 70 mil trabajadores del sector salud. Entonces, por eso se detuvo el proceso de basificación, pero lo vamos a hacer y se va a llevar a cabo sin influyentismo. Vamos a empezar a basificar a los que tienen más antigüedad, nada de recomendaciones, ni de funcionarios, ni de dirigentes sindicales. Va a ser de acuerdo a la antigüedad. Realmente, esa es una información que aprovecho para transmitir. Acaban de estar conmigo los trabajadores de la salud de Guerrero, ya di instrucciones para que se les atienda, y así va a ser. Nada más que no lo podemos hacer todo de la noche a la mañana. Y además se nos presentó esta circunstancia difícil de la pandemia. Pero mi propósito es que antes de que termine el gobierno, estén regularizados todos los trabajadores del sector salud. Ese es mi compromiso. Y tomamos en cuenta lo que estás planteando.